Sí, el de la foto, mire, mire, le saca una foto y mirá lo que pasa. Y la gente de la calle nos está contando cómo es su barrio. ¿De dónde es, señora? Yo soy de Quilmes. ¿Cuál es su nombre? Perdón. María de Clar. ¿María? María de Clar. ¿Este es su apiciero de casado? Sí, de casada. ¿Y el de soltera? Salva. María Salva de Clar vendría a ser. Clar, Clar. Clar. Clar, Clar. Clar. C-L-A-L-K. ¿Quieres un minutito? Discúlpame. Sí. Estamos hablando sobre los barrios, me gustaría, este, bueno, si querés contar de dónde sos. Soy de acá, soy de acá. ¿Sos de acá? Soy de acá. ¿Cuál es su nombre? Sebastián. ¿Para dónde es esto? Para Telefe, por eso. Sebastián Clarke. Ah, Clarke, vos también, yo también. No. ¿En serio? No puedo creer. Somos familiares. Familiares. Claro. Yo soy hijo de Fernando. De Fernando. Qué bien, no puede ser. Increíble. ¿Ya me lo dijo, Clarke? ¿Viste? No, no es muy común en la persona, no lo vi nunca, ¿no? Somos pocos. Somos pocos. Y en Varela también. Un minutito, voy a llamar a la mujer. Sí, vas acá. Discúlpame, estamos hablando sobre los barrios, me gustaría que me contarlas de qué barrio sos y cómo te llamás. No soy de acá, soy de Quilmes. Y... ¡Ay, Dios! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿En serio? Sí. ¿Cómo llamas su madre? Eh... Andrés. ¡Andrés! ¡Por Dios! ¿Cómo se tiene por mano? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo se cree? ¡Ja, ja, ja! ¡No se puede creer! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Salvatá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No salva a nadie! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es maravilloso! ¡Qué maravilla! ¿Vengo formando? Sí. Formando. ¿Tenemos fotos nuestras? Mirá. ¿Quién es? ¿Recordás esta foto? Sí, es mía. ¿La recordás? Claro, en Disney. ¿En qué año fue? En el año... Esperá que te digo. ¿82? ¿Cuál es? ¿82? Esta foto la sacó usted. Esa es la fiesta. Este es el casamiento de Marta. ¿Te acuerdas del casamiento de Marta? Sí. Qué lindo la pasada. ¿Cómo bailó el pedo que te agarrás? María. Me gustó mucho la vez que fuimos al ritmo de al... al programa de Telefe. Que también sacamos una foto. A ver si todavía no la tendrás ahí. Esa es la foto con mi conjunto. Foto de la señora Manuela Continelli. Le sacamos antes. Con el muñeco. Esta, ¿con quién está atrás? La que está atrás de usted. Este, ¿quién es? Tinelli. Tinelli. Arredo. Lo que pasa es que está muy... muy blanco en la cara. Está más violada. Está más violada. No, no. Esa es la persona. Esa es la persona. Esa es la persona. No, no, no. No, no. No, no. No, no.